Florinda Meza se unió a la red social Twitter en julio de 2015, ocho meses después de haber fallecido su esposo, el inolvidable genio del humorismo Roberto Gómez Bolaños. La actriz decidió abrir esta cuenta de Twitter como una manera de estar más cerca del público que tanto ha macho espíritu y así, sanar un poco el dolor de su pérdida. Desde que se unió a la red social del pajarito azul, la querida Chimoltrufia ha compartido varias emotivas e inéditas fotografías de su amado Robert. Hace unas semanas, Florinda Meza publicó una fotografía de un joven Roberto Gómez Bolaños, mientras posaba para la cámara desde la proa de una embarcación. Te soñé y te sueño, joven, feliz, risueño, de mi corazón el dueño, escribió Doña Florinda en su post. En otra publicación, Florinda Meza compartió una foto de Roberto Gómez Bolaños pensativo, iluminado por la luz del sol. Ahora voy hacia donde nunca imaginé, pero es ahí donde tú me soñaste con tu inmensa sabiduría. Florinda Meza describe a su amado Roberto Gómez Bolaños como un hombre amable, inteligente, caballero, muy generoso, y claro el más simpático y divertido. Te comparto más nostálgicas fotografías de Roberto Gómez Bolaños, nuestro querido Chespirito, en esta nota, redes sociales Roberto Gómez Bolaños. Gracias por ver el video.